¿Qué es la justificación de esta charla? En el cual los diferentes sectores e incluso la juventud misma está cada vez más politizada y nosotros como primera cuestión nos parece fundamental incorporar los debates de coyuntura, situación política a todos y cada una de las carreras. Particularmente la idea de la actividad de hoy era discutir con tres intelectuales que nosotros respetamos mucho, como Claudio Katz, que es economista y docente de la UBA, miembro del EDI, economista de izquierda, Gabriel Pulicelli del Movimiento Proyecto Sur, Gabriel es sociólogo también de la UBA y presidente del Laboratorio de Políticas Públicas. Y yo empezaría recordando que hace una década Argentina fue uno de los centros sudamericanos de las grandes rebeliones populares que tumbaron a gobiernos neoliberales. Pero a diferencia de lo ocurrido en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela, ese gran movimiento de lucha del 2001 no generó aquí un liderazgo, un proyecto o una organización capaz de llegar al gobierno. Y esa singularidad que se generó en nuestro país, ese vacío que irrumpió en ese momento fue cubierto por el kirchnerismo, con un gobierno pleno de contradicciones. Un gobierno que quiere edificar un capitalismo serio, regulado, productivo, cuando el capitalismo es por definición explotación, desorden, crisis, sufrimientos populares. Un gobierno que intenta recrear la burguesía nacional y ciertamente en este periodo el kirchnerismo ha reconstituido el sistema, ha reconstituido un liderazgo presidencial muy fuerte y un proceso que incluso en ciertos aspectos tiene algunas semejanzas con el primer peronismo. Pero con una diferencia cualitativa central, este proceso no se apoya, no tiene como columna vertebral al movimiento obrero. Más bien yo diría todo lo contrario, es un gobierno con tensiones crecientes con la clase obrera que por ejemplo se reflejaron en la masiva huelga de noviembre pasado y en el descontento social justamente de los sectores más organizados de la clase obrera. Y es un gobierno con políticas simultáneas de democratización y regimentación de la vida política, de ambos lados. Y podemos hacer un cúmulo de ejemplos, tomemos solo dos o tres para no abundar. En derechos humanos, reapertura de los juicios a los genocidas, encarcelamiento de los principales criminales de la dictadura por un lado y al mismo tiempo ley antiterrorista y al mismo tiempo proyecto X de espionaje de la militancia. Lo mismo con la ley de medios, una ley de medios que debutó con medidas e intenciones democratizadoras y de limitación de los monopolios pero que ha terminado forjando un grupo privado afín al gobierno y bloqueando cualquier efectivización real de las licencias a los medios comunitarios. Entonces, en todos los planos de los medios, de la justicia, de la lucha por los derechos humanos, tenemos este carácter contradictorio. Pero yo diría que el gran problema del proceso político actual y el gran problema de este contexto es que el principal adversario del gobierno por el momento es la derecha. Y tenemos que asumir este hecho político que quien se ha colocado en competencia con el gobierno kirchnerista es la derecha y es la derecha que quiere volver para restaurar a pleno el esquema neoliberal de endeudamiento externo, de apertura comercial, de recorte del gasto social. Y esta derecha está promoviendo un revanchismo ideológico gorila. Esta derecha está propiciando un retorno a la mano dura. Y lo que vimos nosotros en el Borda, ese incalificable episodio de represión que vimos en el Borda la semana pasada, es el tanteo, es el ensayo, es la prueba de lo que quiere preparar esta derecha que ahora se disfraza de republicano. Lo que estamos viendo como demandas, con lo que estamos viendo como plataforma en los cacerolazos, es el contexto que está utilizando la derecha para proyectarse como adversario del gobierno. Yo creo importante subrayar que la gran dificultad que afrontamos los que somos de izquierda, los que somos progresistas en la Argentina, es que la izquierda y el progresismo no ha sabido o no ha podido hasta ahora gestar una alternativa a este escenario de gobierno versus derecha. No lo ha podido hacer, y yo creo que no lo ha podido hacer por muchas razones, pero yo citaría dos que quizá me parecen las más relevantes. La primera razón es que los compañeros que han optado por alinearse con el kirchnerismo, los compañeros progresistas que han decidido sumarse a ese proyecto, lo están haciendo sin advertir cuánto bajan sus banderas. Necesitamos, en primer lugar, que los compañeros que han optado por el kirchnerismo, en un plano crítico, actúen de otra forma, recuperen la autonomía que se requiere para poner en marcha la agenda progresista que necesita la Argentina. Y hay un segundo problema, hay un segundo problema en esta dificultad para construir un polo progresista de izquierda. Y esta segunda dificultad viene del otro campo, esta dificultad viene del otro costado, de todos los compañeros que se han ubicado junto a la centro izquierda no kirchnerista, y que en ese campo han ido aceptando cada día más un alineamiento de ese campo con la derecha. Optaron en estar allí no para estar con la derecha, pero a medida que se desliza la situación política, han ido bajando también los brazos y las banderas frente a un curso que es bastante dramático. Básicamente necesitamos que los progresistas vuelvan a ser progresistas, diríamos, para resumirlo. Que todo el que se dice progresista lo sea. Simplemente eso. Y tenemos que construir eso. Y el que quiere ser con la derecha, que se vaya con la derecha, pero hagámosle saber que se fue con la derecha. Los que estamos del otro campo. Los que creemos en los principios del progresismo. Bueno, ese espacio progresista lo podemos construir. Claro que lo podemos construir, y eso ya es una experiencia, si no somos sectarios. Y eso es indispensable, no ser sectarios, si no repetimos la conducta de la izquierda partidaria, que supone que todo siempre es lo mismo. Todo es lo mismo. Si el genocida está preso, lo mismo que si el genocida no está preso. Si es PF del Estado, lo mismo que si es PF9 del Estado. Si hay ley de medios y se democratiza, lo mismo que si no hay ley de medios y se democratiza. Bueno, si todo es lo mismo, es muy difícil construir algo. Si todo es igual, es muy difícil poner en pie un proyecto político efectivamente transformador. Pero como creo que los que estamos acá pensamos que no todo es lo mismo, y que como los que estamos acá pensamos que cuando hay un conflicto entre la derecha y medidas progresistas, no hay que decir yo soy neutral, hay que tomar posición, los que pensamos así podemos construir, tenemos espacio. La Argentina es un país de oportunidades para el progresismo, porque estamos viviendo una gran mutación generacional, estamos viviendo un gran proceso de politización, estamos viviendo un gran proceso de democratización y participación de la juventud, que se dio en esa extraordinaria marcha del 24 de marzo. Los que vemos a la Argentina desde abajo, nos interesa la monumental marcha del 24 de marzo, y no cuánta gente fue el 18A. Nuestra preocupación está en esa marcha, no en la otra marcha. Y esa marcha demuestra cuánto podemos construir en el plano progresista aquí, y sobre todo, y con esto termino, podemos construir porque hay otro elemento clave. En la Argentina, por primera vez en varias décadas, yo diría que por primera vez, casi en muchísimo tiempo, hay un espíritu latinoamericanista en toda la población. Y ese espíritu latinoamericanista es un espíritu que apuesta a la integración, a la unidad regional, que aspira a la segunda independencia, y nosotros podemos partir también de esa sensibilidad, podemos conectarnos también con esa sensibilidad, y comenzar a trabajar quizás por la idea más interesante que surgió en América Latina en los últimos años, que es la idea de comenzar a imaginar el socialismo del siglo XXI. Cuestionando sin temor y sin vacilaciones al capitalismo, luchando por convertir el gran sueño de Bolívar en una emancipación socialista, y trabajar, 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 por forjar en nuestra América un mundo de justicia, un mundo de igualdad social, un mundo de democracia real. Muchas gracias. Empecemos por las cuestiones en las que estamos de acuerdo, porque me parece que hay un par de cosas que sería interesante profundizar, y que a mí me van a servir para argumentar también aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo con Claudio. Bueno, la primera cuestión me parece que tiene que ver con tratar de hacer un diagnóstico totalmente desprejuiciado, franco y brutal de lo que significa un gobierno que ya estuvo 10 años ocupando los despachos oficiales. Es decir, a mí me da la impresión de que en el campo de la militancia, política, hay una hegemonía discursiva del kirchnerismo que hace que discutamos el gobierno solo en los términos más abstractos y solo en los términos más despojados de cualquier noción aceptable, razonable y necesaria de materialismo en el análisis político y social. ¿Qué quiero decir con esto? Basta con la enunciación de algunas palabras clave, de algunos memes, como se dice ahora en la cultura 2.0, progresistas, para que demos por sentado que estamos frente a un gobierno progresista. Me parece que Claudio hizo en la primera parte una puntualización que nos permite hacer una caracterización un poco más compleja, que no es restarle ningún tipo de mérito, pero sí caracterizarlo con criterios más materialistas. Me parece importante, lo decía Claudio, hacer una distinción entre el kirchnerismo y esto que muchas veces, casi como si fuera una frazada que puede cubrir todo, el proceso latinoamericano. Hay una situación histórica que llevó al agotamiento de modelos nacionales sobre los cuales se aplicaron menúes de políticas neoliberales durante una década, dos décadas, según el país de que se tratara, que cada país tuvo su crisis específica, con interacciones, por supuesto, específicas con la evolución de la economía mundial, pero ha habido respuestas específicamente nacionales a crisis que en todos los casos tuvieron también características nacionales y que tuvieron formas de resolución nacionales. Claudio decía que el movimiento del 2001, que tuvo un rol necesario en que terminara la era del consenso de Washington, la era de las reformas neoliberales en la Argentina, no construyó un movimiento propio y eso hace que en la Argentina la resolución de la crisis se haya hecho bajo el paradigma de la normalización. Entonces me parece que esta puntualización de una salida de la crisis hecha bajo el signo de la normalización es muy importante para entender el proceso político argentino. No para desmerecer el coraje que hubo que tener y la firmeza que hubo que tener para sostener determinadas definiciones y determinadas medidas en la salida de la crisis. Medidas que, por supuesto, no fueron privativas y en muchos casos no fueron inicialmente tomadas por el propio Néstor Kirchner, sino que fueron tomadas antes que él. Hay una cantidad de decisiones clave que se tomaron en la salida de la crisis que tiene que ver con el modelo de manejo de la relación con el Fondo Monetario y de gestión de la deuda que adoptó Roberto Lavaña cuando era ministro de Eduardo Dualde. Aquí hubo un juego dialéctico entre determinadas medidas correctas que se adoptaran antes de la llegada de Kirchner, que Kirchner tuvo la inteligencia de sostener y que Kirchner tuvo la capacidad de ponerle detrás una construcción de consenso político que fue necesario para que esas medidas se sostuvieran en el tiempo. Eso dio lugar a lo que, de manera bastante anacrónica, se sigue llamando hoy modelo. Es decir, el modelo, cuando se empezó a hablar de esto, era un conjunto de opciones de política económica que se sintetizaban en algunos resultados de política macroeconómica concreto y que el propio Néstor Kirchner se cansó de repetir en todos los lugares donde tuvo oportunidad de hablar de esto y que se basaba en los superávit gemelos. Es decir, una gestión prudente, conservadora, con semínuscula de la política fiscal y un superávit comercial que aprovechaba tanto el envión que tenía la economía por la utilización de capacidad instalada ociosa previa a la crisis para exportar en mayor cantidad como para aprovechar la reversión de los términos de intercambio y, por lo tanto, aprovechar la ventaja de precios que tenía el comercio exterior argentino. A nadie se le escapa que estos son dos resultados de la política macroeconómica que ya hace prácticamente tres años que no están más presentes. Y más allá de centrarnos en la discusión de un modelo me parece que lo importante de esto que señaló al principio Claudio respecto a las características que tuvo la salida de la crisis en la Argentina obliga a juzgar de manera severa, franca, desprejuiciada los resultados de 10 años de gobierno kirchnerista. Y si la Argentina en este momento vuelve a enfrentarse a problemas que se creyeron superados en el momento de mayor optimismo ligado al modelo como la restricción externa que hoy pone a la Argentina frente a la perspectiva de tres o cuatro años por lo menos de crecimiento mediocre y de crecimiento a diferencia de la etapa previa por debajo del promedio del crecimiento de las economías latinoamericanas, la Argentina sigue siendo un país agroexportador la industria sigue teniendo una participación en las exportaciones argentinas en términos porcentuales equivalente a la que tenía en la década del 80 profundizó su perfil extractivista y no le encontró la vuelta a pesar a pesar de operar en las condiciones que hubieran soñado los cepalinos de la década del 50 y del 60 de reversión de los términos del intercambio nos seguimos encontrando con porcentajes de pobreza y de indigencia que son absolutamente inaceptables y que son inaceptables hoy diez años después de la salida a la crisis hay mucho espacio a la izquierda en este gobierno por supuesto que las condiciones que existan condiciones objetivas para que el país sea transformado en un sentido en el que no ha sido transformado en estos diez años no se traduce automáticamente en que existan las condiciones subjetivas para que esa transformación se dé y ahí es donde entramos a este tema tan delicado en el cual inevitablemente tenemos que pelearnos un poco con Claudio y que tiene que ver con las opciones que tenemos por delante se trata de hacer una crítica política se trata de hacer una crítica que parte del inventario de lo que ha significado materialmente países devastados en su infraestructura por la segunda guerra mundial que estaban en una situación de desarrollo relativo inferior a la Argentina en 1945 en diez años en diez años construyeron condiciones de un estado de bienestar que luego hicieron posible los treinta gloriosos de los que se habla en la literatura de ciencia política y sociología en la historia reciente del capitalismo con un plan Marshall detrás pero partiendo de una destrucción de esa infraestructura que no es de ninguna manera comparable a la situación estructural que tenía la Argentina en el año 2001 y esa es una comparación que nosotros no podemos permitir que se nos escamotee y que la tenemos que tener muy presente porque la Argentina no ha tenido un plan Marshall pero ha tenido el equivalente a un plan Marshall en términos de la evolución de los precios de las commodities que vende la Argentina y diez años después del kirchnerismo lo que tenemos no es las ferrovías de los Tato de Italia que llevan italianos de una punta a la otra de la península a horario en condiciones razonables lo que tenemos diez años después es once cincuenta y dos muertos la prioridad no estuvo puesta ahí porque no existieran los recursos sino porque se heredó de los gobiernos anteriores y en particular del menemismo del cual habían participado individualmente infinita cantidad de los mismos funcionarios que tenemos en el gobierno hoy se heredó un mecanismo muy sencillo y muy aceitado para recibir retornos por la vía de los subsidios que se le pagaba a los operadores privados tanto ferroviarios como del transporte entonces me parece que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado cuando se hace un diagnóstico de la situación actual en minimizar todos estos hechos porque es cierto que la Argentina se encuentra hoy en un lugar infinitamente mejor de lo que quienes vivimos ya teniendo que pagar cuentas y cobrando un salario la crisis del 2001 2002 nos imaginábamos que iba a ser el 2013 si es que éramos capaces de imaginarlos este 2013 es infinitamente mejor que cualquier proyección que podíamos hacer desde el punto de vista individual cualquiera de los que vivimos esa crisis en aquel momento ahora eso no debe llevarnos de ninguna manera a que nosotros hagamos que el nivel de demanda política y de aspiración política sobre todo si hablamos desde la izquierda baje a un punto tal que tengamos que ir en procesión a Luján para agradecer que estamos en este punto porque por el contrario 10 años después el balance que tenemos que hacer es por qué no estamos donde ya hace 4 o 5 años nos imaginamos que íbamos a poder estar promovió la idea de que efectivamente se podía ir por más y que se podía ir por más no en los términos caricaturales en lo que se va por más hoy porque ir por más hoy no significa asumir las limitaciones de lo que no se hizo sino sacarse del medio todos aquellos obstáculos que le impiden al gobierno cumplir con el objetivo único que se ha trazado que es lograr el desmembramiento de un grupo económico particular como si toda la economía argentina se sintetizara a la parte de servicios audiovisuales que son de propiedad del grupo Clarín y en función de eso podemos hacer cualquier cosa en función de eso podemos crear cámaras de casación para asegurarnos de que los jubilados no cobren nunca los juicios que tienen ganados que este gobierno se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a no apelar y que está apelando sistemáticamente esto es la reforma judicial de la semana pasada no estoy diciendo que el gobierno se haya propuesto como objetivo principal joder más a esos jubilados con esta reforma estoy diciendo que en función de que sea más breve la cautelar que beneficia a Clarín que no tengo para nada claro si se cayera cuánto beneficiaría a la clase trabajadora o cuánto más cerca al socialismo no pondría y en ese contexto no le ha importado en lo más mínimo que la vida de esos jubilados que deberían estar cobrando y que deberían cobrarlo antes de morirse los juicios no los puedan cobrar nunca en ese mismo contexto vienen las restricciones a las cautelares las cautelares que fueron las que permitieron que los sectores que en Argentina tenían ahorro se salvaran de una inundación platense en el 2001-2002 contra ese instituto legal avanza uno de los proyectos presentados por el gobierno y no vamos siquiera a entrar en la discusión de lo que significa la reforma del consejo de la magistratura que pone un arma semi-automática con varios cargadores en las manos del próximo gobierno de derecha que pudiera llegar a tener la Argentina porque la ley antiterrorista que mencionó Claudio la ley de ART que mencionó Claudio esta reforma judicial al menos los tres proyectos inconstitucionales de la reforma los otros tres son proyectos que van en un sentido correcto y que en realidad simplemente la crítica que hay que hacer es que no profundizan van en la dirección correcta pero no van todo lo que deberían ir son proyectos que están siendo puestos en las manos de un gobierno al que le queda al que le quedan dos años de gestión hace muy pocos meses cuando Marea Popular presentaba su centro de estudios el compañero que dirige el centro de estudios hizo mucho hincapié en la idea de izquierda de gobierno lo dijo dos tres cuatro veces me pareció importantísimo me pareció audaz me pareció desprejuiciado y me pareció que era una fuerza política con suficiente amor propio como para juntar tres palabras que en un ambiente por ahí justamente como este de sociales más el de Marcelo te voy a agregar que el de acá son tres palabras que mucha gente no se anima a juntar son tres palabras que parece que fueron sacrílegas ponerlas en la misma frase cuando decimos izquierda de gobierno lo que estamos diciendo es una izquierda que también se preocupa por la política pública que se está aplicando en un determinado momento y ese es el compromiso sobre el cual no tenemos que cejar porque si hay existe en el horizonte la posibilidad de una unidad la unidad se construye también sobre la unidad en la crítica a políticas públicas concretas la unidad no se construye sobre la base de que acordemos el modelo ideal de cómo va a ser la Argentina dentro de 100 años o nos pongamos de acuerdo en qué palabra le ponemos a la caracterización del quillerismo hace 10 la unidad se construye con un proyecto político estratégico que para nosotros es de cambio social de transformación de justicia social pero se construye también en la discusión puntual de las políticas públicas la presencia de la Borda no es meramente la presencia de un grupo de militantes voluntariosos que le ponen el pecho a las balas son militantes corajudos que le ponen el pecho a las balas pero que están ahí porque están discutiendo una política pública que sucede todos los días y que no se expresa nada más que en el momento de la represión en ese gran ejercicio de relaciones públicas que hace Mauricio Macri para una parte de su electorado porque eso es también lo que está en juego ahí y esa unidad en la crítica a una política pública es una unidad mucho más sustantiva que esta unidad retórica que se dio en la interpelación a Montenegro el sábado porque el sábado las bancas de la oposición parecían un gran concierto unitario y en realidad eran una gran noche donde todos los gastos son pardos porque todos criticaban al gobierno pero los que retóricamente lo criticaban de manera más radicalizada eran los que estaban y están de acuerdo con el gobierno macrista en que la producción de ciudad hay que ponerla en manos de Irsa pero pensemos con mucho detenimiento que un éxito electoral así sea relativo en la ciudad de Buenos Aires en el 2013 es absolutamente necesario para correr con chances en la alternativa Macri en el 2015 y que por lo tanto no podemos caer como con justicia los partidos mayoritarios tradicionales critican a la izquierda de hacer que no le dan bola a las elecciones legislativas porque las legislativas las usan para dirimir internas para dirimirlas no en las primarias sino en el día de las elecciones y me parece que en el 2013 tenemos la responsabilidad y la obligación en la ciudad de Buenos Aires sobre todo de pensarla bajo esa clave tiene que haber en la ciudad de Buenos Aires una experiencia electoralmente potente de centro izquierda en la ciudad amplísima amplísima para poder pensar seriamente en ser alternativa en el 2015 y ser alternativa en el 2015 y acá termino es terminar de matar las posibilidades de que Mauricio Macri sea el líder nacional que afortunadamente todavía no es por mucho que intente inflarlo el frente para la victoria Mauricio Macri tiene un diferencial de imagen negativa hace seis años contra el cual no puede hacer nada y es un candidato que muere cruzando la General Paz no hay un solo estudio serio de los que hacen regresados de esta carrera y de la carrera de sociología que indique otra cosa y sin embargo es necesario no que nos sentemos en la tribuna a ver como Macri pierde un partido que juegan otros sino que no nos metemos nosotros en la cancha para hacerle una cantidad de goles que lo vuelva definitivamente inviable como líder político en la Argentina porque ahí es donde yo no tengo la visión ingenua de que la derecha de este país no puede ser alternativa pero sí tengo la convicción de que nosotros podemos hacer mucho y mucho más de lo que nosotros mismos pensamos para que no lo sea aplausos